Los próximos cinco días serán complicados para las bolsas mundiales. A una batería de datos macroeconómicos importantes, resultados empresariales y citas destacadas como la reunión de la Reserva Federal, se le une el nerviosismo patente de unos inversores que están alerta sobre los mercados emergentes ante la depreciación del peso argentino. Nos recordamos que el pasado viernes la moneda argentina se depreció un 15%. Asegura Pablo García, director general de Carasalfa Value, que el riesgo de Corralito es más que evidente. Sobre todo apunta por la falta de credibilidad del gobierno argentino que ha llegado a culpar a la petrolera Shell de los ataques a su moneda. De esta situación se ha derivado una escalada en las primas de riesgo y la búsqueda por parte de los inversores de activos refugios como el bono alemán o el oro. Lo cierto es que hoy por hoy preocupa y mucho a los inversores el contagio a divisas de otros países emergentes. Volviendo a Europa, la atención está centrada hoy en la reunión del Eurogrupo en Bruselas, donde los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro discutirán la situación de España, Portugal y Grecia. Y además seguirán discutiendo la unión bancaria. Sobre nuestro país, representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea presentarán el último informe sobre el rescate bancario. Recordamos que a pesar de haber aprobado el examen en España el pasado diciembre, la zona euro ha recomendado seguir en estrecha vigilancia sobre el sector financiero de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.